Parece que se viene Tiraera en cualquier momento. Por un lado tenemos a Tempo con NFT4 y por el otro lado tenemos a Cos Cuyuela con Santa Cos 2. En todo esto obviamente está involucrado Anuel, así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Ahora sí, como estuvieron escuchando en la intro de este video vamos a estar hablando de todo este problema que vuelve a surgir tras todas las puyas que le estuvo tirando Anuel a Cos Cuyatempo. A estas alturas suponemos que ya todos ustedes saben que Anuel está en una gira por España. En esta gira estuvo cantando el tema VVS Switch. En dicho tema Anuel dice que retiró a Cos Cuyatempo. Lo que sucede con este tema es que Anuel lo estuvo subiendo a sus redes sociales, cantando su verso y definiéndolo como el trap del año. Como estarán viendo ahora mismo en pantalla etiquetó a los dos, a Tempo y a Cos Cuyatempo, pero también etiquetó a Fade. A esto el primero en reaccionar rápidamente fue Tempo, quien estuvo resubiendo de este video sus historias de Instagram. Pero lo curioso es lo que escribió, ya que dijo, gracias Anuel porque ahora esa gente va a conocer a Tempo. Así que al parecer a Tempo como que no le molestó esto. Lo tomó como lo toman muchos artistas, como si fuera una promoción gratis para esta nueva generación. Así que por su parte Tempo se viene activando día a poquito en el género. Hace un par de semanas atrás, no sé si ustedes recordarán que Tempo había dicho que ya se le acabaron las vacaciones y que venía con una tiraera para defenderse. Justamente de estas pullas de Anuel y de otros artistas más que le estaban tirando. Así que, ¿qué opinas? ¿Te gustaría ver qué Tempo le tira a Anuel? Comenta que te leemos. Cambiando de tema y ahora hablando de Cos Cuyuela, él siguió por esta misma línea, ya que estuvo opinando acerca de estas pullas de Anuel. Cos Cuyuela a través de un Instagram Live dijo, Anuel es un lambebicho, a Anuel ya nadie le hace caso, pobre. Pero lo más importante de todo esto es que dijo, Santa Cos viene en estas navidades y va a descabronar. Así que veamos el video completo. Así que bueno, tanto Tempo como Cos Cuyuela parece que se están aguantando un poquito para llegar casi a fin de año. Ambos quieren y tienen en mente tirar, pero me imagino que están esperando la mejor fecha del año para tirar, que es Navidad y ustedes lo saben. Así que hay que esperar un poquito más para ver con qué nos van a sorprender. Pero lo que sí podemos decir es que estamos en un 90% seguro que ambas tiraderas van dirigidas principalmente para Anuel. Aunque si Tempo y Coscu se tiran al menos una pullita, puede que su problema explote nuevamente. Que como saben, a principios de este año casi casi se da esa guerra. Así que, ¿qué opinas? ¿Eres Team Coscu, Team Tempo o Team Anuel? Déjanos abajo tu comentario. Recuerda que para más contenido te puedes suscribir y activar las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo que te estaremos leyendo. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram que ahí también los estamos leyendo. Así que nos vemos en la próxima.